Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que sí Baby, yeah, what would you do if I love you on my knees? What if I flipped our hub, would I stop down? I know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you for a while Come on, get into the play So put up your flags and surrender you on my chest, yeah, oh yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí A ti me dices que sí Que sí, que sí, que sí A ti me dices que sí Que sí, que sí, que sí A ti me dices que sí Que sí, que sí, que sí ¡Gracias!